Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí en Sexo con Roberta. Este espacio donde aprendemos, donde preguntamos, por supuesto, donde estamos en comunicación a través de todos los espacios, las redes sociales y todas las oportunidades que tenemos para conocernos, para platicar y, por supuesto, para traer temas de tu interés que te ayuden a vivir la sexualidad en plenitud, pero sobre todo en placer y responsabilidad. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace poder volver a compartir un espacio contigo. Te invito a que nos busques en Facebook como Sexo con Roberta, le des me gusta a nuestra página, nos compartas este contenido que todo el equipo del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral prepara para ti y, por supuesto, que puedas compartirlo con otras personas. Claro que también tenemos nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina, donde tenemos estos programas para cuando tú quieras verlos, quizá en este momento, si hay alguna información que quisiera repetir, pues bueno, ya sabes, solamente tienes que ir a nuestro canal en YouTube y claro que también tenemos nuestro correo que es pregunta arroba sexoconroberta.com. Todos estos son lugares donde podemos estar platicando y, por supuesto, donde podemos conocer y saber acerca de esos temas que son interesantes para ti. Yo agradezco mucho a aquellas personas que nos siguen en las redes sociales y, por supuesto, aún más a las personas que a través de la vida, no sé, de repente, en la calle, en algún lugar, que a veces puede ser el lugar menos esperado, se acercan y me comentan que ven el programa. Para mí es como muy, muy, un regalo al alma el hecho de que ustedes nos reconozcan por la calle y me digan y me platiquen, ¿sabes qué? Quisiera que tocaras tal tema, tengo tal duda, tu programa me ha servido para tal cosa, bueno, realmente le da sentido a todo esto y hace, por supuesto, el hecho de tener la motivación de seguir llevando esta información que puede hacer de tu utilidad y no solamente es en la calle donde nos han topado, sino, por supuesto, también a través de nuestros inbox, nos han enviado preguntas que nos abren la oportunidad para crear temas y espacios de reflexión para poder responder a ti que nos haces esa pregunta, pero también a muchas otras personas que puedan estar viviendo esa misma situación. Voy a leer una de las preguntas que hace algunas semanas hemos recibido y que, bueno, sinceramente es como una pregunta que a todos los integrantes del equipo nos impactó de primera instancia poder leerla y claro que esta es una pregunta que conlleva múltiples aristas que deberían de ser atendidas desde diferentes especialidades, pero que hoy por hoy me es suficientemente importante dedicar todo este programa al análisis y a la reflexión para que precisamente otras personas que puedan estarnos escuchando entiendan un poquito más acerca de esto. La pregunta dice así, es de un hombre y nos decía, buenas noches Roberta, disculpa, pero es que desde hace doce años violé a mi hermana. A consecuencia de la violación tuvimos una hija que tiene once años y seguimos juntos, entonces tenemos otra hija de siete años y por el momento ella se encuentra embarazada. Pero un día llegué tomado a mi casa, no sé qué me pasó, vi a mi hija de once años de modo y la violé. Desde entonces está entrada en tener sexo conmigo. Tengo tres meses teniendo sexo con ella enfrente de mi hija de siete años. Mi pregunta es la siguiente, ¿no le afecta a mi hija de siete años estar viendo? Y bueno, creo que hay varias ideas que pueden estar brincando en tu cabeza en este momento al escuchar esta pregunta y justo precisamente es que también para nosotros hay diferentes significados que atender y para esto el día de hoy platicaremos precisamente a lo largo de este programa con la psicóloga Julia Bonillo, quien es psicóloga también egresada de la Universidad Autónoma de Baja California y bueno, entre sus estudios ella ha estudiado precisamente una especialidad sobre abuso, prevención y detección del abuso sexual y bueno, ella es fundadora y directora del proyecto Mujer que se ama. Hoy está con nosotros para precisamente platicar un poquito acerca de tema de la violación, del incesto y de todo esto que conlleva y que lamentablemente es más frecuente de lo que esperamos. Julia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Roberta. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y pues bueno de tocar este tema tan delicado pero tan importante y necesitamos hablarlo definitivamente. Fíjate que hablando de esto, me pareció muy importante cómo es que en en la República Mexicana veintiséis entidades del país no penalizan el abuso sexual. Incluso si nos vamos nosotros a a revisar a lo que son los códigos de diferentes países, el incesto entendido como relaciones sexuales entre personas que comparten una misma parentesco sanguíneo, incluso tampoco está dentro de algo que se pudiera ser castigado, aunque en algunos países le niegan la posibilidad de casarse. Sin embargo, creo que hay una clara diferenciación entre cuando estas implicaciones eróticas tienen un acto consensuado o bueno, están bajo una actividad de que ambos están de mutuo acuerdo a la circunstancia de la que nos hablan hoy, que obviamente procede de una violación y continúa siendo una violación a incluso hasta su propia hija. Así es y definitivamente consideramos que si definitivamente, Roberta, si hay varios países, estados y es muy lamentable que no aprueben la penalización en Baja California, si la hay, más aquí hay que revisar que el incesto tiene mucho que ver, es muy diferente, por ejemplo, si el incesto como tal, si tiene que ver con tener relaciones sexuales o ciertos actos sexuales con familiares, con personas cercanas, pero es importante notar que el incesto puede ser aceptado, puede ser que la persona, el familiar dijo yo acepto y ahí no se considera como un abuso sexual, más si es incesto. Ahora estamos viendo que el abuso sexual puede ser incesto o puede ser violación, más el abuso sexual viene a ser cualquier acto inadecuado con intervención sexual entre dos personas. Y creo que a mí me parece importante hacer esta diferenciación y creo que esto va a servir como de un preámbulo. Hay diferentes vertientes o corrientes para las cuales sí hay una clara diferenciación entre lo que es abuso, violación, estupro, que implica básicamente, si hablamos desde el marco de lo de legal, si entró, qué entró y por dónde entró. Básicamente hablemos de esto. Entonces ellos se hacen una diferenciación entre si hay o no hay una penetración para considerarlo, si es una violación, violación equiparada o todo esto. Desde el marco de la sexología, pero sobre todo de la psicología, no hay una diferenciación como tal. Y creo que eso es muy importante tener claro que si tú estás incurriendo en acciones de tocamiento, de amenaza, de sugerencia hacia una mujer, de obligar a alguien a ver actos sexuales o películas pornográficas, a espiarla mientras se desnuda, todo esto incurre en una sensación que la otra persona puede vivir a lo largo de su vida como abuso o violación. Y creo que esa parte es importante entenderla, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque independientemente de la situación, como bien dicen, Roberta, también cuando yo llego a atender personas, tal vez te ha tocado, las personas dicen, bueno, yo recuerdo que me tocó, pero no todo, así dicen las personas, de que estamos hablando, no hubo penetración. Pero en la psicología, como bien dices, no tiene que ver esto, porque el efecto emocional y sobre todo a corto y a mediano y a largo plazo, hay consecuencias muy graves. Entonces, esto es importante que la persona lleve un proceso y que logre identificar qué realmente sucedió y no irnos tan a fondo. Oye, ¿sabes qué? Pero no hubo penetración. Eso es independiente de las consecuencias que puede llevar, definitivamente. Y creo que eso me parece muy importante porque yo lo digo como desde la parte de la persona que está perpetuando este abuso o violación, hay muchas personas que se escudan en el hecho de, pero es que nunca la penetré, ¿no? O no la estoy penetrando o nada más lo toco o nada más me masturbo en frente de ella o de él, ¿no? Porque también, por supuesto, puede ser frente a otro pequeño. Entonces, muchas veces pensamos que este tipo de condiciones o circunstancias no están generando un impacto emocional en nosotros y lamentablemente no es así, ¿no? Hay algo que quiero decir que, bueno, no podríamos considerarlo como abuso, pero sí me es importante el ponerlo sobre la mesa, que es todas aquellas parejas que por X o Y razón tienen a sus hijos durmiendo en la misma cama, ¿no? Es común que lo dicen, ¿no? Es que el niño llora mucho, es que, ay, si le pasa algo en la noche no voy a poder, este, ir a verlo o algo así, ¿no? Lo dejan durmiendo en la cama bajo la idea de que, no, ya se durmió, se esperan a que el niño o la niña se duerma, sostienen relaciones sexuales y es frecuente que en la consulta nos digan, no, o sea, claro que no me dormía o claro que sí me dormía y de repente me despertaba el movimiento o el ruido y esto, por supuesto, también les llega a generar implicaciones emocionales como adultos. Definitivamente, tiene que ver con ansiedad, con problemas de sueño, pesadillas y tal vez no fue un acto sexual como tal, pero afecta directamente al niño porque no es algo que se espera, es algo inexplicable, es algo que no puede asimilar en ese momento y hay una cierta noción de que algo está pasando. Entonces, papás, de verdad, hay que cuidar mucho esa situación y pues cada quien por su lado, ¿no? Fíjate que esta situación es importante cuando tú hablas acerca de que es inesperada. O sea, me gustaría hacer esta reflexión, ¿no? El acto erótico como tal es un acto agresivo, o sea, es un acto que puede tener y que surge desde una emoción compartida, pero es un acto agresivo. Finalmente, es el sometimiento de un cuerpo sobre el otro. Amoroso, placentaramente, pero hay un sometimiento, ¿no? Y la capacidad que nosotros tenemos de hacer sonidos, pues, son muy similares los sonidos del placer a los sonidos del dolor. Así es. Y como niño, imagínate que tú de repente volteas y ves que, no sé, tu papá está arriba de tu mamá, tu mamá está como, este, moviéndose y hace ruido como si le doliera y entonces como, pero ¿qué está pasando aquí, no? Y luego de repente los ves que están acostados muy amorosos y dices, pero ¿qué? ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se enojó? O sea, cosas que realmente no se pueden asimilar y que por supuesto llegan a generarles la desesperación de que, ay, es que sí va a pasar y sí voy a poder dormir, ¿no? Claro, y puede generar bastantes miedos y puede generar también definitivamente distorsiones en sus pensamientos y en las ideas que ellos empiecen a generar de qué es la sexualidad. Desde ahí puede iniciar. Y estas son algunas de las implicaciones que de repente no pensamos, que creemos que a los niños les es mejor estar en la cama, pero muchas veces, más que ser mejor para los niños, a veces es más cómodo para los papás. Y ahí es importante analizar si esta comodidad o este evitarte tres semanas de lata porque él se baja y tú lo sube, se sube y se baja y así, vale la pena realmente tanto para tu vida erótica como para la vida futura también de ellos en pareja. Regresamos después de esta pausa comercial. Y por supuesto que ya estamos aquí de regreso, hoy platicando acerca de este tipo de vinculación erótica donde las personas comparten un vínculo sanguíneo. Y sabemos que hay un fenómeno donde las personas pueden llegar a sentir atracción hacia ellos mismos, que de hecho se conoce como atracción sexual genética, hacia personas que en algún momento pudieron llegar a haber sido separados. Esto es gemelos que fueron separados para diferentes casas o papás e hijos que no se conocieron. Y aunque hay un cierto grado de atracción, porque recordemos que es la parte como muy química, muy instintiva, animal que nosotros tenemos, sabemos bien que vivimos en un ambiente que está regulado por emociones y por leyes y que aunque pudiera haber cierta atracción, cuando se lleva a cabo este tipo de implicaciones eróticas, tienen consecuencias de juicio, de múltiples circunstancias que dificultan ese tipo de relación de pareja. Así es, y pues bueno, es muy importante que las personas estén conscientes de qué tipo de decisiones están tomando, si realmente vale la pena, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde se les permite y decir, bueno, yo decido tomar otro camino o decido continuar a pesar de qué consecuencias. Hay que estar muy informados sobre estos temas. Fíjate que una de las notas que estuvimos revisando, que bueno, seguramente también ustedes pudieron leer en Facebook, es acerca de una maestra que abusaba de sus alumnos y que en uno de estos queda embarazada de uno de ellos, ¿no? Y me llama la atención que hay varias noticias en Facebook, cuando te metes a una de esas, ya sabes, te salen las demás parecidas y que son mujeres que, pues bueno, toman ventaja, ¿no? Quizá de su atracción, quizá de que los adolescentes, por supuesto, que siempre fantasean con una mujer que les puede enseñar las cosas y la vida, pero ¿cómo es el hecho de que muchas veces estar desde una situación de poder, ¿no? De a lo mejor ser la maestra, de ser la persona, no sé, de la que sale en la televisión, o sea, mil oportunidades que te dan el hecho de que alguien pueda tener una disponibilidad erótica para contigo, lo que no significa que sea lo sano. Y hay muchas veces que este tipo de acciones se encubren detrás de un, pero sí quiso, sí estuvo de acuerdo. ¿Qué tanto es que realmente tiene la capacidad de tomar una decisión? ¿O qué tanto es que a lo mejor la curiosidad le pudo haber ganado? Así es, y en estos casos necesitamos ver todo el contexto. La persona a qué edad tenía, hasta cierto punto, cómo era su madurez, se necesita analizar mucho porque el abuso tiene que ver con abuso de poder, el abuso sexual. Entonces, si la persona ya tiene cierto poder que puede ejercer hacia el menor o hacia esta persona, pues definitivamente estamos hablando de tal cual un abuso, de una persona que aprovechó la situación para entrar por ahí y decir, ¿sabes qué? Pues mira, hay manipulación, hay empezar a generar confianza y sabemos que cuando se comete un abuso, por lo regular los abusadores van a generar confianza en sus víctimas para después atacar. O decir, bueno, pero al principio ya venía, yo he escuchado casos que decían, la niña venía conmigo, pero ahí estamos hablando de bastantes implicaciones, la niña tenía miedo, no sabía qué estaba sucediendo, por lo regular hay amenazas, entonces estamos viendo que hay bastante manipulación y es un abuso tal cual. Fíjate que es interesante esto cuando dices que hay amenazas y hay una manipulación, que nosotros de repente cuando pensamos en esa palabra es como feo, ¿no? A mí me ha tocado atender casos donde estas personas les dan precisamente la atención y el amor que ellos no tenían, no sé, con mamá, con papá, en casa, en la escuela o lo que sea. Entonces de repente es esta persona que puede ser un tío, el de la tiendita de la escuela, el del camioncito, alguna persona, porque habría que decir que las estadísticas implican que solamente el 2% de los actos de violación o de abuso sexual o de incesto son de personas que no se conocen, ¿no? Bueno, el incesto precisamente es como muy bajo, ¿no? Cuando no se conoce. La mayoría son personas que ya estaban cercanas a cualquier parte de estas circunstancias de los pequeños. Sí, y definitivamente así es, ya que el abusador busca generar confianza en los niños y por lo regular va a ir hacia un niño que está vulnerable, ya sea que el niño está descuidado o que no es un niño con fortaleza en su autoestima y por lo regular puede ser que vaya hacia él, haga ciertos juegos de manipulación, de generar confianza para que diga, bueno, pero el niño accedió. Por lo general son personas que mucha gente me ha dicho, Roberta, seguramente son trastornados mentales y la gran noticia es que no, la triste noticia es que no, que puede ser personas aparentemente no tienen ninguna situación mental tal cual diagnosticada, pero que hay situaciones emocionales que ellos traen y por eso necesitamos estar muy alertas para estar al tanto de los niños de una manera equilibrada, ¿no? Y sobre todo revisar que los abusadores van a buscar niños vulnerables, por eso es tan importante fomentar en los niños su autoestima para que ellos tengan esa capacidad de decir no y de poder diferenciar y platicarlo con alguien más. Y en ese sentido, a pesar de ser niños vulnerados, de alguna manera es importante también decir que son niños que no van a necesariamente padecer algo súper catastrófico que puedas tú imaginarte, ¿no? O sea, a veces el hecho de ser vulnerable es el hecho donde no sé, a lo mejor hay niños que sienten que en casa nunca los valoraron, niños que sienten que no eran bonitas, ¿no? Y de repente alguien le está diciendo consistentemente que sí es bonita, o alguien le está ayudando a hacer la tarea y esa protección a estos regalos que no recibe de otras personas y de repente esa persona empieza a tener tocamientos hacia su cuerpo y pues la niña o el niño lo ve como como algo, no sé, parte del cariño, algo natural y se ven en esta toda esta otra implicación, ¿no? Así es, y más cuando son pues más que nada personas allegadas que el porcentaje indica que están los padres, abuelos, tíos y hermanos. Entonces estamos viendo que la niña como al principio en este caso si es niña porque también hay niños que sufren abuso, estamos viendo como la niña al principio va a desconfiar de su papá o de su tío o de su abuelo, pero esto después ya se hace un juego de manipulación y de amenaza donde la niña se confunde, no sabe diferenciar la sexualidad como tal y no sabe detenerlo, ¿por qué? Por temor. Hay personas en consulta que me han dicho después de 40 años es la primera vez que lo digo y le digo bueno, pero yo a mí me daba pena porque yo iba, entonces imagínate, bueno tú ibas porque tenías miedo, porque no sabías cómo manejarlo, porque estabas siendo amenazada y manipulada. Y de alguna manera en este amenaza y manipulación quisiera también puntualizar que las mujeres casadas tienen un alto riesgo de vivir ese tipo de implicaciones porque, a ver, el hecho de tener una vida en pareja, ¿no? Con documentos o no documentos, pero bueno, finalmente viviendo con una persona, esto no obliga a tener una interacción erótica cuando tú no lo quieres y menos de la manera en la que tú no lo quieres, ¿no? Entonces, muchas veces se entiende que entonces, porque ya eres mi mujer, ya eres mía, pero pues no eres un artículo, ¿no? De la otra persona. Entonces, muchas situaciones ocurren o se repite pensando la mujer que, hijo, es que lo tengo que hacer, porque si no sé vivir con alguien más. Es que si no tal cosa, no, pues es que es mi esposo, no es mi hombre, tengo que hacerlo. Y creo que es importante entender que no te obliga a tal circunstancia y que, por ende, esto es algo que me parece muy interesante y que espero no estarme equivocando, pero creo que aquí en Tijuana ya puede ser denunciado como tal, porque efectivamente, o sea, podrá haber una vinculación civil o simplemente moral, pero eso no da derecho a transgredir los límites del cuerpo. Definitivamente, y como bien dices, sí hay casos bastantes. Creo que tiene que ver una raíz cultural muy fuerte, donde la mujer, por el hecho de estar en pareja, viviendo juntos o casados, cree que es su deber aceptar en cualquier momento el tener una relación sexual, pero si tú no quieres, tú tienes derecho a decir no y sobre todo enseñarle a tu pareja que necesita respetar. ¿Cómo le vas a enseñar eso? Respetando tus límites y diciendo que no. ¿Por qué? Porque si esto no es tu consentimiento y él lo hace, se puede considerar como una violación, como un abuso sexual. ¿Por qué? Porque está transgiriendo tu límite. No es posible que eso sea aceptable. Entonces, yo he escuchado bastantes casos así, Roberta, de personas que llegan, bueno, pero pues yo no quería, o hay personas que han sufrido abuso sexual en la infancia y que en su vida adulta se relacionan con personas que tienen un perfil abusivo, entonces llegan a tener la misma práctica una y otra vez, a pesar de que aparentemente sea matrimonio, siguen siendo abusadas actualmente. Y esa circunstancia es muy interesante, ¿no? O sea, efectivamente hay una historia que ha puesto a la mujer en una circunstancia diferente respecto al hombre, pero que me parece interesante también decir, la mayoría de las veces que nosotros pensamos en violación, en abuso, en cualquier tipo de implicación erótica, pensamos de los hombres hacia las mujeres. Sin embargo, sabemos también que las mujeres, desde este otro acto manipulativo y desde otras circunstancias, también abusan sexualmente de niños y de niñas, ¿no? Sí, definitivamente. Porque de repente pensamos, no, la mujer, ¿qué le va a meter? Y creo que es importante que en este programa te haya quedado claro que no se trata de meter algo en algún lugar, sino se trata de muchas otras actividades que implican el violentar el físico o la emoción de la otra persona, la mente de otra persona con contenido erótico, que para ti puede ser erótico, para la otra persona puede no serlo, ¿no? Entonces creo que también es importante que tengamos presentes, hay mujeres que abusan, hay mujeres que tocan, hay mujeres que obligan a muchas otras actividades a los niños y es eso también necesario puntualizarlo. Yo he tenido muchos hombres en consulta que me han dicho que sus primeras interacciones han sido con sus niñeras. De repente ellos de 6, 7, 8 años, las niñeras de 15, 14, 16, 20, 30, los obligan a que les practiquen sexo oral o algunas otras actividades. Y bueno, en un momento los niños como lo disfrutan no lo ven tan mal, pero sucede, ¿no? Entonces no dejemos de pensar que también corresponde hacer un cuidado hacia los hombres, no solamente hacia las mujeres. Sí, y también en mi caso me ha tocado escuchar a pacientes que dicen, bueno, mi abuelita abusaba de mí. Entonces, bueno, las personas precisamente pueden decir, pero ¿cómo abusaba? El solo hecho de que la niña estaba dormida y la abuelita empezaba a tocar y le decía cosas que no eran adecuadas y la niña empezó a generar distorsiones. Hasta la fecha ella tiene 40 años, en aquel entonces niña, y sigue teniendo dificultades. Entonces vemos que sí es grave. Y también, pues al igual he tenido más casos de aún entre hermanas, que, oye, pero era el juego de las típicas hermanas. Pero no, realmente la niña estaba siendo abusada con tocamientos inapropiados, con imágenes, con sonidos inapropiados que venían a afectarla. Y que las personas, lo que a mí más me parece difícil o que las personas necesitan conocer una cultura, que necesita hablar del tema porque es un secreto que se guarda por años. Y lo hemos escuchado en consulta, ¿no? ¿Por qué? Porque es entre familia, porque me da pena, porque tiene que ver con sexo. Entonces imagínense, por ahí todo el misterio que se genera, mientras los abusadores siguen abusando, ¿no? Entonces es importante hablar, es importante que tú conozcas la ley, es importante que acudas, ayuda, y que, pues más que nada, se le enseña a los niños a diferenciar y a decir que no. Regresamos después de esta pausa comercial con más aquí en Sexo con Roberta. Ya volvemos. Y por supuesto que te agradecemos mucho las preguntas que nos haces favor de enviar a nuestro correo pregunta arroba sexoconroberta.com, claro que también a través de nuestra página de Facebook. Y por supuesto que también en nuestro canal de YouTube. En todos los lugares donde tú quieras escribirnos una respuesta, nosotros estamos atentos para capturarlas y, por supuesto, responderlas aquí en nuestro programa. Y hoy tenemos otra pregunta más acerca de este tema que dice, dice, hola Roberta, disculpa mi pregunta, pero necesito saber, después de una violación, ¿te vuelves lesbiana? Creo que eso me parece una de tantos de los mitos de los cuales hablamos hace un momento que suceden en torno a las violaciones. Y esa es una explicación, ¿no? De repente hay quienes piensan que las mujeres que se sienten atraídas a otras mujeres es porque tuvieron una muy, muy, muy mala experiencia con los hombres. Y bueno, ¿qué peor experiencia puede ser de la violación? Pero bueno, me imagino que tú también has tenido consulta donde precisamente existe esta idea como algo todavía válido para algunas personas. Así es. Y bueno, definitivamente hay un porcentaje que refiere que no sufrió ningún tipo de uso sexual, más ella ha optado por tomar la decisión de tener esta preferencia. Pero hay un porcentaje, pero esto lo podemos relacionar en general, que dice, bueno, yo sí sufrí alguna situación, más en ocasiones puede tener ese motivo por el cual la persona tuvo la preferencia sexual, pero en ocasiones no. No es una ley definitivamente que esto sea así. Y a mí me gustaría hablar respecto a que hay veces en que una actividad X o Y en algún momento y circunstancia, incluso fortuita en tu vida, te permite darte cuenta que algo te atrae y te gusta. Y entonces lo incorporas a tu marco erótico, a veces por jugar con una pareja, por casualidades, por lo que sea. Pero la realidad es esta, el abuso sexual para nada determina una orientación o una preferencia sexual y como tal no la cambia. O sea, esto es algo que ya está dentro de ti, que a lo mejor a veces te lo descubres a los tres años, que es cuando se implanta en tu personalidad o a los 15 o a los 20 o a los 40 o a los 50. O sea, pero es algo que ya existía, no es algo que cambie un acto de violación como tal. Y eso es bien importante entender que no necesariamente hay una mala experiencia con los hombres o con las mujeres. Simplemente pudo haber sido la oportunidad de darte cuenta que esa es una práctica que te agrada y como tal. Retomando la pregunta, creo que me parecería importante recalcar ciertas cosas, ¿no? Voy a volver a leer la que dice Buenas Noches Roberta. Disculpe, es que desde que hace 12 años violé a mi hermana y a consecuencia de la violación tuvimos una hija que tiene 11 años. Tenemos otra de 7 y se encuentra embarazada. Él hace algunos meses llegó tomado a la casa. Su hija de 11 años se puso de modo y la violó. Desde entonces tiene tres meses teniendo sexo con ella frente a la hija de 7 años. Y la pregunta es si le afectará a la hija de 7 años estar viendo. Digo, para empezar, a mí me gustaría puntualizar que pues ya es un hecho que está de alguna manera o que él ha violado a tres mujeres puntualmente en su vida. Porque lo decíamos, el hecho de que no estés penetrando a la de 7 años, pero si la estés obligando a ver, sobre todo a su papá teniendo relaciones sexuales con su hermana, ya es un acto violatorio de cualquier manera. Totalmente. Y los efectos que pueden generar este tipo de acciones son muy drásticos, son muy fuertes. Situaciones emocionales que posiblemente la niña vaya a tener dificultad en su presente y en su futuro. Definitivamente se considera un abuso sexual. Y ese tema es muy importante. Imagínate, simplemente como niña, a esa edad, sí puede tener una implicación en tu vida de pareja. ¿Por qué? Porque lo que vas a entender es que no hay que confiar en los hombres, ¿no? O sea, como el hombre que sería entonces la persona que te otorga la seguridad y el cuidado ante tu vida, está violando a tu hermana frente a ti. Y entonces, y tu mamá estando embarazada, ¿no? Y habrá que saber, habrá que ver si las dos niñas saben que ustedes son hermanos. Entonces, creo que es muy importante que te acerques a un terapeuta y que evalúes las circunstancias, ¿no? No sé, y no estoy muy segura si una niña de 11 años que es tu hija se pueda poner de modo para, o es algo que tú quisiste ver, ¿no? ¿Qué modo pudo haber tenido una niña de 11 años? A lo mejor andar en calzoncitos en su casa, o sea, eso no necesariamente es ponérsele de modo a un hombre y menos a tu papá, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y ahí vemos cómo el abusador empieza a manipular y vemos cómo empieza a justificar lo que pasa es que ella, lo que pasa es que ella, ¿por qué? Por no hacerse responsable de sus acciones. Y definitivamente aquí la niña está siendo afectada, eso parece y es lo más claro, ¿no? Y luego todavía, y desde ahí, desde donde tú lo estás diciendo, Julia, porque entonces dice, y desde entonces está entrada en tener sexo conmigo, pareciera que entonces la niña es la que está caliente por tener sexo con él. A ver, puntualicemos lo siguiente, ¿no? Que es importante decirlo, sí hay niños y niñas que cuando son abusados sexualmente sienten placer, claro, claro, ¿por qué? Porque tu cuerpo tiene las terminales nerviosas para sentir rico desde que estás dentro del vientre de la madre, o sea, desde que está el niño en el vientre de la madre, el niño tiene erecciones, ¿no? Entonces, de que pueden sentir rico, pueden sentir rico. ¿Eso significa que les haga bien? No. No, definitivamente no. Y de hecho, esa es una de las grandes situaciones que presentan los adultos que sufrieron abuso sexual en la infancia, porque dicen, bueno, pero ¿por qué hasta cierto punto me agradaba? Y les cuesta trabajo entender que el cuerpo reacciona y que si alguien te abraza y te toca de esta manera, tú dices, ay, qué bien se siente, pero cuando ya es con otra intención, se puede percibir, y más cuando la persona dice otras palabras inadecuadas, los sonidos, la respiración y demás, y los tocamientos, por supuesto, que le puede agradar al niño, sí, puede ser para ciertas personas difícil de asimilar eso, más no significa que el niño está o la niña está probando el acto sexual como tal, ¿no? Que tiene la capacidad para poder entenderlo. Así es. Ese es un elemento muy importante, ¿no? Y claro, esta parte de sentir placer, por supuesto, es porque el cuerpo está determinado para esto, y creo que quisiera agregar, para poder terminar con este, redondar un poquito más el tema, es algo que incluso pudiera parecer un poco confuso, que es, hay personas que pudieron haber vivido violación, abuso, penetración, como quieras llamarle, pero que pudieron haber vivido un acto sexual completo, y no tener una implicación emocional de daño, ¿no? O sea, ellas pudieron haber llegado a su etapa adulta, y lo vieron como algo, no sé, a veces lo ven hasta como algo natural, por lo que tú decías, le pasó a mi prima, resulta que era el tío que se lo hacía a mi prima, y a mi otra prima, y a mí también, entonces como, ¡má! ¿No? Y así se lo hicieron en la casa a mi mamá, entonces, hay personas que pudieron haber sido perpetradas sexualmente, y no lo viven como abuso, ni como violación, y ahí es un tema también importante en la familia, Julia, porque también la familia tiene que tener un entendimiento de que no siempre implica una violación para la persona, y que si la tratan, la etiquetan, y la van estigmatizando como violada, muy probablemente el daño sea por los papás, y no por aquella persona que le hizo ese tocamiento. Sí, y se le llega a dar una etiqueta de víctima, bueno, eres víctima, pobrecita de ti, entonces eso genera bastante depresión, pero ahí tiene que ver también otros puntos. Número uno, la relación que hay entre el abusador y la víctima, hasta dónde es el acercamiento. En ocasiones, si hay más acercamiento afectivo, puede haber más problemática emocional en el futuro, o por ejemplo, tiene que ver la constancia, tiene que ver la forma, tiene que ver las condiciones y el contexto en el cual el niño o la niña se encontraban, para que eso, porque yo he escuchado casos tan drásticos en este tema, y la persona sigue adelante, y ha superado, y ha avanzado, y he visto aparentemente otras personas que tal vez no fue tan constante, pero el efecto que llegan a tener en su vida adulta es muy fuerte. Y entonces, con eso podríamos ver que hay diferentes circunstancias, por lo cual las personas reaccionan distintos, y que en ese sentido lo importante es respetar la experiencia de cada una de esas personas en su forma y en su límite. Una mujer nos pregunta, hola Roberta, mi pregunta es por qué de ser una mujer que no tenía problemas de lubricación, hace unos días se fue, ahora casi no lubrico, ando muy seca, ¿qué me hace falta? ¿Me puedes ayudar? Bueno, lo primero que te quiero decir es, este cambio tan radical, muy probablemente esté obedeciendo alguna infección. Mi primera, primera, primera sugerencia es, ve con una ginecóloga o un ginecólogo. Hay múltiples productos, y lo hemos platicado en el programa, no solamente hay lubricantes, sino hay humectantes, ¿no? Así como finalmente ocupamos crema para otra área, o para otra piel de nuestro cuerpo, también hay humectantes que puedes utilizar en el área vaginal, que pudieran ser de utilidad. Sin embargo, lo importante es que tengas presente lo siguiente, este cambio radical no es algo natural, obedece muy probablemente a un proceso de infección, cosa que solo tu ginecóloga o ginecólogo podrá determinar y dar el tratamiento adecuado. No tomes recomendaciones ni de internet ni de mí, sino de tu ginecólogo, de ti ginecóloga, que te dará seguramente lo más adecuado para esto. Si el proceso es gradual y obedeciera a que ya están en la menopausia, entonces sí es recomendable utilizar otro tipo de producto que se puedan ayudar a mantener húmeda, no tanto la vagina como la vulva. Pero este cambio tan radical, mejor irlo a revisar con tu médico o tu médica de confianza. Regresamos después de esta pausa comercial. Y ya estamos aquí de regreso platicándote las cosas extrañas que suceden en el mundo y bueno, aunque en algún momento ya hace algunos años se planteó la posibilidad que en África habían creado un condón contra la violación, precisamente es un dispositivo que las mujeres ponían en su vagina para que cuando el hombre las penetrara involuntariamente, pues bueno, tenía un grave herida y claro que ya no continuaba con esta actividad. Hoy queremos decirte que en el Reino Unido unos adolescentes, que me parece súper impresionante porque son de 13 y 14 años, tres chavitos, crearon un condón que también me parece que es en este mismo orden de ideas una acción para evitar y proteger a todos los hombres, pero sobre todo a todas las mujeres del mundo. Y ojalá que esto llegue a suceder y es justo por lo siguiente. Este condón cambia de color cuando la persona que se lo pone tiene una infección de transmisión sexual. El condón puede detectar entre clamidia, herpes y algunas otras infecciones porque precisamente este látex con el que está hecho tiene integradas moléculas que se sujetan a las bacterias o los virus y entonces hacen que el condón en general cambie de color porque pues bueno, se van desprendiendo estos, va cambiando estas moléculas que están integradas en el látex, cambian de color y entonces dependiendo el agente patógeno va a generar uno u otro color del condón. Pues bueno, esto está hecho por tres chavos, digo, me parecen 13 y 14 años, ¿no? Lo que es la creatividad, lo que es el trabajo. Y bueno, ellos ganaron el premio Tintech por mejorar esta innovación médica para su idea. Ellos pues finalmente tenían la intención de hacer del sexo una práctica mucho más segura y también recibirán un premio en el Palacio de Buckingham el cual consiste en mil euros por su invención. Pues bueno, no solamente ya tienen mil euros, sino espero que haya el apoyo de alguna empresa, ojalá, no sé, Durex, ¿no? Que es de las más grandes en el mundo, Trojan, les llame la atención y participen de esto. Imagínate, la verdad es que a mí me daría sustancial tranquilidad, ¿no? Decir, bueno, o sea, espérame, espérame, déjame te lo ponga y a ver si no cabiera de color, ¿no? Y entonces ya procedemos con lo demás. Creo que eso pudiera ser algo bastante interesante, quizá un poco lento el evento, pero bastante mucho más seguro y de tranquilidad, ¿no? Sí, definitivamente, qué bueno que lo traigan a México, ¿no? Y que también se expanda por aquí. Y fíjate que esperemos que lo realmente lleguen a comercializar, porque, bueno, más vale ese condón, ¿no? Eso va a ser muchísimo más sencillo que correr al laboratorio, ¿no? Entonces, ojalá esto llegue a reproducirse. Y por supuesto que, bueno, no necesariamente si nada más te quieres reproducir, también si quieres tener placer, te invitamos a que pruebes la posición de la semana. La posición de la semana lleva el nombre de Dirty Dancing. ¿Tú te acuerdas de esta película? No, bueno, o sea, yo me puedo acordar de esa película que era como así, súper canchondísima. Después volvieron a ser otra versión de la película. Y, bueno, claro que hablaba acerca de la capacidad de el erotismo en la danza y el movimiento de los cuerpos. Bueno, esta posición toma su nombre y es un poco compleja, pero déjame te la explico, ¿no? La mujer se pone de espaldas al piso, pero con las piernas dobladas. O sea, tiene las piernas así y sobre las piernas se hace hacia atrás, de manera en que las pantorrillas van a tocar la cara interna de los muslos y sus brazos deberán estar estirados por encima de la cabeza. Él se tumbará sobre la pareja y se apoyará en los brazos para tener un mejor equilibrio. Y entonces, cuando la posición sea lo suficientemente cómoda, entre paréntesis, yo te diría, si es que llega a serlo en algún momento, ¿no?, comenzarán a estimular con movimientos circulares o también, por supuesto, con profundas embestidas. Entre las ventajas es que, bueno, supone un gran acceso a las mamas, a las tetas, estimularlas a total antojo. Hay contacto visual, por supuesto, que él lleva el ritmo de la penetración. Aquí lo interesante es saber cuánto tiempo la mujer podrá mantenerse en esta posición, porque, bueno, definitivamente esa es una posición que implica un esterimiento mayor en los músculos superiores, también en las rodillas, y, bueno, esto se intensifica más porque también estará soportando el peso del hombre. Pero, bueno, como siempre lo hemos dicho aquí, más vale intentarlo y haberte divertido un rato que quedarte con la curiosidad. Entonces, te invitamos a que pruebes esta posición. ¿Cómo es la posición de la semana, Julia? Bueno, pues un poco extraña, pero habría que ver, ¿no? Y hay que, digo, yo creo que al menos hay que probarlo, ¿no? Yo te sugeriría que a lo mejor hagas un poquito de calentamiento para que no vayan a estar muy fríos tus músculos, pero claro que también tenemos el lugar de la semana. Y hablando del calentamiento, pues, ¿qué tal si vamos aprovechando este calorcito? Que, bueno, la verdad es que está extraño, ¿no? Ya saben que aquí en Tijuana tenemos calorcito, pero seguimos amaneciendo nubladito. El punto está, aprovecha uno de estos fines de semana de vacaciones y si a ti te interesa el sexo al aire libre, pero estás empezando, todavía tienes como que tus recelos, o quieres protegerte un poco, pues entonces te invitamos a que aproveches la opción de hacerlo dentro de una tienda de campaña. Claro que esto te va a dar la posibilidad, bueno, infinita, ya sabes, puedes ir a la playa, puedes ir al parque, puedes ir al desierto, bueno, sería complicado en el parque, aunque déjenme decirles que en el parque Morelos de aquí en la ciudad de Tijuana ya están permitiendo acampar, ¿no? Híjole, yo te diría que ten tus reservas, porque como siempre hemos dicho, prevén que no esté el niño cerca y que, por supuesto, las demás gentes no te puedan ver, pero bueno, es que esto de hacerlo en una tienda de campaña ha sido una experiencia que frecuentemente se ha dado entre jóvenes y entre las personas que, por supuesto, van a acampar después de haber disfrutado el cielo estrellado y otras tantas actividades románticas. Entonces, te invitamos a que tengas esta sensación rústica y un poquito incómoda, seguramente, asegúrate que no haya muchas piedritas en el piso antes de poner tu casa de campaña y, por supuesto, a disfrutar de esta experiencia. ¿Alguna vez te ha tocado ver en algún campamento así como que una casa de campaña? Sí, pues ahora sí que pareciera que se ve algo por ahí, pero pues bueno, uno dice, bueno, cada quien con sus cosas, ¿no? Y pues, pero sí, definitivamente es otra opción más que tal vez puede funcionar para muchas personas. Y que aparte es económico, ¿no? Digo, puedes pedir prestada la casa de campaña y, bueno, esperamos que de todas maneras la regreses, ¿no? Luego hay personas que, no sé, no regresan a las casas de campaña o luego terminan la relación en medio y la casa se pierde, pero no importa, tú consigue una casa de campaña y experimentalo. Claro que también tenemos la tarea de la semana. La tarea de la semana es volverte a dedicar a hacer todo un recorrido a tu pareja solamente con besos. En este encuentro no podrás tocar ni con las manos ni con cualquier otra parte de tu cuerpo, solamente se vale tocar con la boca. Podrás, por supuesto, utilizar tu lengua, hacer besos cariñosos, besos intensos, breves, no sé, probablemente morder, lamer, chupar. Comienza por algún lugar, no sé, por ejemplo, por la oreja, ve recorriendo el cuello, llega hasta los pezones y estimula con tu lengua de una manera donde vayas descendiendo y acercándote cada vez más a esos lugares que tú sabes que a tu pareja le gusta. Pues bueno, ve acercándote un poquito a la ingle y ahí detente un poquito más, haciendo la expectativa antes de llegar a tocar los genitales de tu pareja. Por supuesto, recuerda que se vale de todo. Morder, chupar, lamer, mordisquear con labios, sin labios, exhalar, ¿no? El propio bao que lleva este cambio de temperatura, por favor, asegúrate de lavar los dientes para que eso sea agradable en el aroma. Y también podrías, por ejemplo, utilizar mentas, que eso da un aliento mucho más fresco, una temperatura mucho más fría y solo la boca será el elemento con el que hoy se comunicarán tú y tu pareja, por supuesto, disfrutando de esta actividad. Y bueno, podrías decidir a la mejor a veces, al principio hacerlo en turnos, una persona y luego la otra, o hacerlo simultáneamente, pero la única instrucción es dedicarte a disfrutar. Y muchas veces hemos olvidado disfrutar acerca y con la boca, ya que tenemos tantas otras formas de hacerlo, de repente nos centramos solamente en la penetración. Pues hoy te invitamos, recupera el delicioso placer de besar. ¿Qué opinas de nuestra tarea de la semana? Pues interesante, es importante también salir de lo convencional, como vemos en tantos casos que me ha tocado escuchar, bueno, ya no sé qué hacer, cómo le hago, entonces, bueno, hay que tomar nota, chicas y chicos. Y es muy interesante cuando como pareja buscas, llevas diferentes propuestas a esta otra persona con la que compartes y le dices, oye, ¿qué tal si hacemos esto, no? Hay cosas, y siempre se los he dicho, hay cosas que les puede parecer súper divertido, fenomenal, y lo van a sumar a su lista y otras que dices, no, no me gustó. Pero bueno, si le pones un poquito de creatividad y un mucho de intención, claro que, por supuesto, llevarás al placer. Y bueno, pues efectivamente este tema es para muchísimo más amplitud, sin embargo, creo que hemos dicho puntos que son importantes, que se queden para reflexión, que puedas empezar a preguntarte, y si tienes alguna duda, acércate, con quien pueda orientarte, porque siempre será importante evitar quedarnos en silencio. No siempre la mejor opción es decirlo a tus familiares. Primero, hay momentos en que si acudes con alguien pueda orientarte desde otra perspectiva, sobre todo una perspectiva que te lleve muchísimo a estar más sano, porque, insisto, a veces los familiares sobre reaccionan y muchas veces violentan más de lo que pudiera llegar a ser un buen final dentro de esas circunstancias. Sí, definitivamente, cualquier persona que haya sufrido algún tipo de abuso en su infancia, adolescencia, en algún momento es importante que busque ayuda, que recurra a personas de confianza, sobre todo ayuda profesional, porque estos temas son muy delicados, y más allá de ser algo muy grave, eso ya se tendría que revisar de acuerdo a tu contexto, tu personalidad, la constancia, la persona que se allegó a ti. Entonces, es importante, mujeres, hombres que hayan sufrido algún tipo de abuso, que busquen ayuda, que no vivan, que no sobrevivan, sino que aprendan a vivir realmente. Y las personas que te quieran encontrar, ¿en qué espacio podrían entrar en el método contigo? Claro que sí, pueden buscar en Facebook, psicóloga Julia Bonillo, o pueden entrar al proyecto Movimiento, que tengo la fortuna de dirigir, que se llama Mujer que se ama, ahí pueden encontrarnos con cursos, conferencias, consulta, y de todo. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, Roberta. Espero que regreses acá a Sexo con Roberta. Con mucho gusto. Gracias por estar acá, y bueno, gracias a ti que nos sigues, Búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Recuerda, estamos haciendo este grupo de solteros, donde tenemos la intención que personas que no tienen compromiso puedan establecer diferentes lazos de amistad, y bueno, probablemente también alguna relación. Entonces, busca nuestro grupo de solteros, Soltero de Sexo con Roberta. Lo único que necesitas es ser soltero, y bueno, estarás participando de esta comunidad. Y por supuesto, si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia individual, personal, de pareja, con temas generales de psicología, o temas de sexología en disfunciones sexuales, claro que te invitamos a marcar 681-1993. Es el teléfono del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región especializado en temas de sexualidad y de pareja. Márcanos 681-1993 que estamos esperando para poder atenderte. Recuerda, todas las noches antes de dormir, sintonizar UTV Canal 157 de Cable para un poco de sexo con Roberta. Hasta mañana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!